Hola a todos, bienvenido a mi canal de YouTube, mi nombre es Marlon y en este video veremos un módulo que hemos desarrollado para hacer un Business Intelligence dentro de Odoo. ¿Cómo funciona? Muy bien, vamos a ver, vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer es entrar a Contabilidad, en este caso venimos acá, entramos a Contabilidad y en Configuración tenemos acá la opción de BI Configuración y acá vamos a crear una configuración nueva, por defecto me va a tocar el año actual y esto que dice Presupuesto es para yo asignar un presupuesto. Vamos a suponer que yo quiero vender 15.000 euros mensual, ¿vale? Selecciono Sobreguardar, ahí está la opción y ahora acá tengo el botón de Actualizar Datos, por tanto ahora si yo voy al BI, fíjense cómo ya me sale mi meta de venta, que lo pueden ver acá, tengo las compras trimestrales y las ventas trimestrales, ¿vale? Y acá tengo, fíjense, las ventas acumuladas, las compras acumuladas, las cuentas por cobrar, cuentas a pagar, mejores clientes del mes, mejores clientes del año, mejores productores del mes, lo mismo del año, productos más vendidos, productos más vendidos del año, esto del mes y esto del año y esto respecto al año anterior, porque siempre uno hace la comparación con el año anterior, ¿vale? Por ejemplo, si yo no tengo datos de compra, es decir, que yo implementé Odoo recién y no tengo datos de compra, bueno, el módulo también me permite configurar acá, en configuración, donde dice, fíjense, datos mensuales, le pongo el no actualizar, por tanto yo podría ponerle valores de compra, vamos a suponer que le pongo 12.000 euros acá, acá marco este también que no me lo actualice, le pongo 13.000, ¿vale? Y si yo selecciono, aquí, bueno aquí puse 130, déjame quitarle un cero, muy bien, selecciono sobre guardar, ¿vale? Actualizo los datos, él no me va a ahorrar estos valores que están acá, por tanto si yo voy a BII ahora, fíjense cómo ya en este trimestre me sale la información de lo que yo puse como anual, ¿vale? Eso es lo interesante. Bueno, y en total puedes ver muy fácilmente, ¿vale? Muy fácilmente puedes ver cómo se comporta tu empresa y compararla con los indicadores del año anterior, ¿bien? Bueno, eso es todo, espero que les haya parecido interesante y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.